Con ustedes, Felipe Abello. Vamos a comenzar el show. El espectáculo. La ola, la ola, la ola. La ola de hoy. Un minuto y comenzamos con nuestro espectáculo. Pucha, qué lástima no conocerlos bien. De partida primera vez que nos vemos y me decimos que están todos con mascarilla. Para mí en este momento yo estoy en una asamblea de un grupo de encapuchados. Para mí esto es lo que yo estoy viendo. Y la única manera, fíjate, como uno conoce a las personas, es a través de la mirada. Qué increíble eso. Porque la mirada es... ¡Oh! ¿Vilach? Ya no existo, ya. ¿Vilach? Ellos no saben lo que es. Me le cayó la cédula. Pero efectivamente tiene toda la razón. Ella, mira, de la que menos lo esperábamos. Pero es que la mirada es el espejo del alma. Uno puede conocer cómo es la persona a través de su mirada. Das más de lo que recibes. Te quiero mucho. Empática. Te pones en el lugar del otro. Sabiduría muchas veces no comprendida por los demás. Te quiero mucho. A ver, ¿me puedo internar más allá? Miopía 2,5 por acá. ¿Qué? Hay gente que le incomoda cuando alguien sorbetea. Puras tonteras. ¡Uy, qué le incomoda! ¡Tan fruncido! Panchito Saavedra no haría esto, ¿eh? Parece que estuviera enjogando la placa. ¿En qué está? ¿En algún negocio? ¿Quién? El marido. El fanático soy yo. ¿El marido es fanático? ¿De quién? ¿De mí? ¿Pablito Chile? Ya, pero ese gallo está obsesionado. O sea, te llama a tiempo y empieza a llamar a la amiga ya, el gallo insaciable. ¿Y qué quiere este señor? A ver. ¿Aló? ¿Cómo está ahí? Bien, perrito. Sí, está todo listo ya. Sí, ven a buscar nomás tu encarguito. Sí. Está todo. Para repartir, sí. Sí, con Matías en la municipalidad. Todo coordinado, está todo coordinado. Aguachito, abrazo. Llegan los cargamentos. Yo tengo una conexión tan grande con los más pequeños de la casa. Qué increíble que me volví un referente de las nuevas generaciones. Me volví un referente de las nuevas generaciones. ¿Me conoces? No. Me llamo Cristina Flores. ¿Y su canción? Mujer amante de... Ay, porque... Rata Blanca. No tengo ni el teléfono para cantar. Rata de dos patas. No, no es. De Rata Blanca. Mujer amante. Un aplauso para Cristina. Gracias, Cristina. Mujer amante. Mujer amante de Rata Blanca. En voz de Cristina. En The Voice, Chile, Puente Alto. Dejo en este escenario a Matías. Ahora sí. Quiero que bailes. Este tema lo hicimos para las mentirosas. Me cuento un par de historias media locas, pero la verdad ninguna parece ser real. Me gusta cuando me mientes, porque veo que te crees, que me creo todas las cosas que me inventes. ¿Cuál será la siguiente? No le mientas al rey de la mentira, tú solo miras y aprendes. De flow y clase, ven y te enseño cómo se hace, que del corazón me nace. Hice esta cumbia pa' que te desembarase. Trajé la melodía que siempre te satisface. Grande, Matías. Un gran aplauso. Porque hay gente para invitar a la tele y otra gente para invitar a la casa. Grande, Matías. Esa es mi frase. Esa es mi frase. Bueno, el jurado ya está dirimiendo. ¿Quién es el presidente del jurado? ¿Qué pasa el escenario entonces? Matías y Cristina. Concursando por una camioneta, cero kilómetro. Hilux 2022. En una votación dividida, mi voto va para Matías. Muchas gracias, Matías. Matías, te le... Por sin respeto se le quita el premio. Un aplauso para Matías, el ganador de esta jornada. Hay que hablar con el vecino dueño de esa camioneta para que él haga el traspaso y arreglar las situaciones de los papeles de esa camioneta. Te voy a contar una historia bien bonita. Oye, ¿tú estás grabando este espectáculo para comercializarlo en las ferias libres? Para piratearlo. Y nosotros que lo queremos vender a... A Netflix. Y tú me vas a poner en un DVD en la feria. De Netflix voy a salir a un pendrive. Me gustaría saludarla. Me gustaría saludarla. Oh, me equivoqué, me equivoqué, botón. Me equivoqué, botón, me equivoqué, botón. Requisado hasta fin del show. Ya tenemos diez de este ya. Quisiera brindar con... No sé si beben. Quizás voy a ser desubicado. No sé si beben. No. Bebes de vez en cuando, ¿no es cierto? Y con moderación. ¿Viste? Si la conozco. La conozco con moderación, pues. Ya, señorita, está ahí nomás, ya. Me gustaría destaparla. Que la tomemos. Y que vayamos a comprar cada vez que se acabe. Y seguir comprando. Y tomemos toda la tarde. ¡Súbela, Sebastián! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Súbela, Sebastián! ¡Gracias! ¡Súbela, Sebastián! Mi abuelo me dijo que cada vez que destapara una estampaña, él iba a hacerse presente. Era muy bueno para tomar el viejo ese. Va a quedar cortito. Más bien simbólico va a ser porque me queda poquitito. Y si bien tengo hartos poderes, pero multiplicar el vino no, todavía no. No es por sacar en cara, pero es con mi plata. No es por sacar en cara, 6 lucas salió. Para que vayan juntando la platita. Mira, yo no veo hace más de 10 años, porque me pongo muy obsceno cuando veo. Me pongo muy obsceno. Ya, empieza a tomar nueve. Salud. Nuevo comienzo. Con mucha esperanza. Y como digo, siempre. Porque hay amigos para invitar a la tele y otros para invitar a la casa. ¿No es cierto? Por favor. Este es el ejemplo. Ahí es. Hay personas para invitar a la tele y amigos para invitar a la casa.